Ahora. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la retención del 10% para deudores de pensión alimenticia. Los detalles con Don Poirot Escobedo desde el Congreso. Poirot, vamos contigo. ¿Qué tal Andrés? Una noticia de último minuto. La sala de la Cámara de Diputados acaba de aprobar por 150 votos a favor el proyecto que permite la retención del retiro anticipado de los fondos de las AFP, del conocido ya 10%, un proyecto que por supuesto fue parte del anuncio presidencial en la cuenta pública. Llegó un proyecto del Ejecutivo con discusión inmediata y finalmente se aprueba, estableciéndose con las últimas modificaciones un plazo de 48 horas para que los tribunales resuelvan la medida cautelar de la retención de este 10%. Ese es un aspecto del proyecto, también la posibilidad de que las AFP notifiquen al Ministerio Público en caso de que los deudores de pensiones alimenticias falsifiquen su declaración y se descubra que es efectiva esta deuda que se acumula después de ser demandados por parte de su contraparte. Un proyecto que se tramitó, que generó también algunas polémicas, ya estaremos profundizando en ellas, pero vamos a ver rápidamente algunas reacciones respecto del debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta ley lo que va a permitir es que producto de la posibilidad de retirar el 10% de la AFP, ese retiro sea suspendido por parte de la AFP cuando el juez lo ordene para poder pagar, ya sea en la primera cuota o en la segunda cuota, lo que adeuda a ese padre o a esa persona por concepto de pensión de alimento. Y con eso creo que vamos a hacer mucha justicia a muchas madres que no han podido por la vía judicial obtener esa pensión de alimento. Una vez más se ha engañado a la gente. Se mandó un proyecto de ley que si bien es cierto es positivo, pero solamente consiste en que estas más de 400.000 solicitudes que se han presentado para que se retenga ese 10%, los jueces van a tener 48 horas para pedir que se retenga esa plata en la AFP a todos los que tienen deudas de pensiones de alimento. Por consiguiente, lo que se había comprometido el gobierno de que tuvieran los jueces en la facultad para retirar esa plata y pagar las pensiones de alimento no es efectivo. Ahí estaban algunas impresiones y el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista hacía alusión a una de las polémicas, esta indicación que había comprometido el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto del retiro forzoso, de facultar a los jueces de permitir por la vía del oficio solicitar la retención, aunque el padre en este caso no quisiera sacar su 10%. Esta indicación finalmente no prosperó, no fue presentada y el proyecto se aprueba como llegó en su plan original. Ya está en condición de ser visto por el Senado, se acaba de despachar a su segundo trámite constitucional y según se proyecta, este proyecto debería revisarse esta semana, eso debería ser mañana mismo, si es que ya se decide sesionar en una sesión especial en el Senado, para que pueda promulgarse pronto y así estar con los plazos, puesto que el retiro del 10% de las AFP, en esta situación, ese retiro tiene un plazo de 10 días.